de la región del Urabá. Es un impacto estratégico, porque en las zonas donde estaban ubicados van a quedar más debilitadas estas bandas criminales. Las capturas se dieron en las ciudades de Barranquilla, Cali, Baguay, Río Hacha. Ha desarticulado una estructura que se ha venido dedicando en los últimos 13 meses a extorsionar ciudadanos de bien de toda la región de Urabá. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.